Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de Dispara Margot, dispara Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio Lo hacemos hoy, viernes 15 de febrero del año 2019 Es quincena, bravo, es quincena Gracias a Dios es viernes Gracias a Dios es viernes Así es, es una canción acerca de Robinson Crusoe Exacto Sí, después vio a un negro y dijo, oh no, un caníbal, no, era viernes Gracias a Dios Qué buena onda que encontró a viernes Qué horror ¿Te acuerdas de un musical que se llamaba Un Hombre Llamado Viernes? No Era un musical sobre Robinson Crusoe No Salía viernes y se echaban unas rolas Oye, y Robinson Crusoe y Viernes han de ver ¿No? O bueno, no sé, sus mecanismos tendrían, Claudia No sé Para aliviar la tensión Pero mal no se la pasaba Por cierto, el autor se apellidaba Dafoe, ¿no? Como William Dafoe Daniel Dafoe Daniel Dafoe Deja checar Un aplauso Un aplauso Un aplauso Permítanme Tu mamá va a decir Tu mamá va a decir Híjole Qué cosas ha aprendido con él Fulano de él Su mamá recordando el momento en el que dijo En el que Claudia le fue a decir Que iba a entrar al programa de Dispara Marcos Dispara con Sergio Surica No decía groserías ¿Qué le pasó? Qué gusto, hija Qué bueno Y ahorita decir Es lo que ha aprendido Riatas Todo, mamá La próxima cena navideña va a estar Ay, ahorita que dijiste riatas ¿Qué haces o qué? No, pues este me acordé Me acordé Sí, me dio ideas Pero no de cosas asquerosas Que tú estás pensando Fíjate ¿Eh? Sino de otras cosas Damas y caballeros Y una vez presentada aquí este La señorita Silva Que viene muy Oye, yo he escuchado otros programas Hoy hay unas mujeres Que sí son bien peladas Y así abiertamente hasta digo Ay, no se escucha bien Pero estas son palabras chistosas Claro Es que ¿sabes por qué las digo? Porque me dan risa No, bueno, pues sí Me dan risa Están bonitas Sí, todo Están bonitas Todo muy precioso Damas y caballeros Déjenme darle la bienvenida También al mexicano Chacozaun ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días Ah, yo le quiero dar un Mandar un saludo A la comunidad margotera Que me fueron a ver Algunos ayer ¿Cómo te fue? Muchísimas gracias Muy bonito, muy padrísimo Estuvo bien, bien Bien chido machín Qué bueno Y el lugar estaba padre Porque a dos Como a tres casas Por ahí yo me iba de pinta Cuando iba en la prepa Mi mamá apenas se está enterando Entonces este Y ahí en Escapolanco Y estaba muy padre Y me la pasé muy bien Y fueron personas De la comunidad margotera Y les agradezco mucho Sí Mañana les veo también Ah, ¿vas ahí? Un ratito Porque tengo programa En la noche Va, va Este, pongámoslos de acuerdo Para llegar juntos, ¿no? Pues sí Bueno, o como para llegar Más o menos a la misma O bueno Si quieres O sea, si quieres No juntos Pero a la misma hora O algo así Te quedas más cerca de tu casa Por eso me quedé como Como de bueno Ah, bueno, no, no Es que Bueno, tu hermano te quiere ver Checo No estoy seguro Déjame en paz tú En sábado también Déjenme solo Soy misterioso Sí, es misterioso Bueno, está bien, ¿no? Bueno, ya Es más, es más Llegamos y ni nos saludamos Exacto Cada quien en diferentes mensajes Para que la gente piense Dios, pues yo nunca dije que no No, no, está bien, Checo Déjenme ya Está bien, está bien No pasa nada Este El papito Fausto Ponce ¿Cómo están? Buenos días Bien, ¿cómo está tu hijo Fausto? Bien, espero que durmiendo Porque no durmió casi ayer Ah Entonces espero que ya ¿O sea que tú tampoco? No, la mitad de la noche Se puso locochón Ah Ok Bueno, yo me llamo Sergio Zurita Esto es Dispara Marcon Dispara a través de MVS Radio Es viernes Y como Claudia dijo ¿Qué palabra dijiste Claudia? ¿Una riata? Exactamente No, ah Ya Él es Iggy Pop Y la canción se llama The Passenger El gran Iggy Pop Una Clíata Así es En el Capulinita Que era Estaba el Capulina Que era pues una gravista Tamaño normal Y existía el Capulinita Y existía el Capulinita Que era pues De a página por cuadro Y en el Capulinita Hay toda una época En el que el Capulina En el que Capulina Y su abuelito Viruta Supongo que no podía salir Por cuestiones de derechos Pero se inventaron al abuelito Entonces hay toda una época En la que se vuelven millonarios Creo que se sacan la lotería O algo así Pero obviamente Se lo gastan todo En idiotices Se compran Se contratan Unas que parecen Como vedettes Para que les hagan de comer Se lo agradece Todo a lo estúpido Y de repente Pues Hay una Una añora De la vecindad En donde Creo que siguen viviendo Creo que en vez de cambiarse En vez de cambiarse Construyen una mansión Allá en la vecindad Ya sabes Salos al púas olivares Pero el púas se hizo Su mansión Allá en la bondojito No mi púas Ahí si Una clase De como no usar tu dinero De como De como tirar tu dinero Ajá Juntarte con la gente equivocada De como no malgastarlo Que bárbaro En 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 La película Las glorias del gran púas Lo estaba entrevistando Un día Ricardo Rocha Te estoy hablando De hace muchos años Pero acababan de estrenar La película Y entonces Le preguntaba Sin embargo Así Hacía referencia Rocha A Rocky Y decía Pues no Yo creo que Es mejor que Rocky Punto número uno Punto número uno Y bueno Y al final de la película Lo vemos al púas Este Te vemos púas Con todos tus amigos De la bondojo Y pues Están chupando En una pulquería En una pulquería Y luego se van Y este Bueno más bien Tú sales y te vas ¿A dónde vas? No Pues yo creo que A seguir tomando Sí En vez de decir A enfrentarme Con mi destino No Yo creo que A seguir tomando Había un sketch De los polivoces ¿No? Sí Ah sí Bueno Estaban invitando A Jacobo Sabludowsky Y de pronto Le hablaba el púas Púas ¿Qué pasó? Oiga es que Quiero ver a qué hora Abren la cantina Milagro Ajá ¿Qué pasó? Pues es muy temprano No Todavía no son Ni las Ocho de la noche Por decir No Pues quiero ver A qué hora Abren Porque no Desde ayer Estoy aquí No he podido salir O sea Quiero irme a mi casa Le decía Pero Un buen Además Un gran boxeador Era muy bueno Claro O sea El ratón era también Muy bueno Y ese sí se administró Sí No sé Fíjate Desconozco la historia Del ratón El ratón Mesías Era este Era Era Sí Era un buen muchacho Y la frase Todo se lo debo A mi manager Es de él Pero este Pero no Pues el púas Bueno entonces Capulina En el Capulinita Se mandan a hacer Su mansión Pero ya son pobres Y llega Una de esas doñas Este Doña Jovita Probablemente se llamaba O algo así Pero Ya sabes De esas viejitas De vecindad ¿No? Y Viene pensando Ya ves que cuando piensas En los cómics Se pone El globo Que dice lo que tú estás diciendo Se pone en forma de nubecita Ajá Exacto Y dice Ahora sí Ahí está ese gordo De Capulina Le voy a pedir Le voy a dar un sablazo Y llega muy linda Y dice Ay Don Capulina Pero que bien se ve Etcétera Etcétera Y luego le pide una lana Por supuesto Y Capulina Le dice que no tiene un peso La otra se pone como demonio Y pues traía una escoba O algo así Sí Traía una escoba Y entonces Le pegaba A Capulina Y la onomatopeya Del golpe Ya ves que en Batman Salía Capau Sí Sí Acá Salían dos onomatopeyas Cuando se le pegaba A alguien Riata Riata Y riájale Así es Con eso Con eso me eduqué Amiguitos Yo hice la del Faust Con un nieto de Capulina ¿Cómo? En la escuela En la universidad Iba un nieto de Capulina ahí Ajá No sé por qué se vio el tema Capulina Y tu Faust Empezó a decir No, ese lo odio Y así me solté Sí El sombrero roto Es mi abuelo Y yo Híjole O sea, ya no No traté de endulzarlo Nada más Híjole, pues, ¿qué te digo? No me cae bien No, pues, no No, no Pues, ¿qué? Después de eso ¿Qué le iba a decir? No sé, sí, me agarró en cinco minutos En que empecé a despotricar En contra de Capulina Era gratis Pero ya no lo endulcé Ni no, no Es que yo lo que quería decir No, le dije Pues, sí, ¿qué te digo? Me cae mal Pues, sí Perdón, lo siento En cambio a Viruta Le hubieras dicho Exacto Es idéntico a Bob Dylan Viruta Entonces Nos cae chido Ay, sí ¿No te has llegado? Es cierto Jaime López dice que Dylan en los últimos diez años Usa el bigote de Viruta Viru Está padrísimo Vamos a un corte Regresamos a Disparo Margot Dispara a través de MBS Radio Él sigue siendo Iggy Pop Alias La rioca Eso Regresamos a Disparo Margot Disparo a través de MBS Radio Volvió Margot Estas son Las balas de Margot El próximo 4 de octubre Será un día especial Para los fans de Star Wars Disney lanzará Tres líneas de juguetes Los juguetes del episodio nuevo Los de la serie de Mandalorian Y los del videojuego Star Wars Jedi Fallen Order Apasionante Un escalofrero me dio Hay mucha gente que cree en la fuerza Fíjense que ustedes dos no crean Bill Cosby cree en la fuerza Así es No, pero en la fuerza bruta Sí, en la fuerza En el abuso Aunque no quieras, aunque estés dormida Abuso de la fuerza Fuerza Guerrera Cree en la fuerza Ah, Fuerza Guerrera Que yo no sé si siga luchando Pero un saludo Un saludo a Fuerza Guerrera Ok Luz y Fuerza ya no Tanto, pero bueno Estaba la fuerza también Las Luz y Fuerza Las Luz y Fuerza Luz y Fuerza ¿Has oído a Las Luz y Fuerza? No, no ¿Están chidos? No sé Está mi amiga Laura Deita Y se ven muy chistosas O sea, como Tienen unos sombreros Este, tejanos Que tienen lucecitas No, man Sí El nombre está padre Pero no, no la sé ¿Es un grupo musical? Sí, Laura Deita Su hermana Y otras dos chicas O algo así Hay que ir a verlas Sí Pero suena Suena divertido Calle Silva, por favor Ay, pues mira Te tengo una noticia Muy bonita De tu Katy Perry Ya se comprometió Se pueden juntar Dos personas Desagradables Sí Bueno, Katy Perry A mí no me cae mal Pero sí que a ti sí Pero Y Orlando Bloom No, hombre Después de tres años De relación Un break que tuvieron por ahí Ya se van Ayer con el catorce de febrero Pues sacaron Una foto en Instagram Y en sus redes sociales Con corazones atrás Y enseñando el anillo Que es una Está en forma de una flor Y bueno Ella lo que dice Es que cuando ella se casó Los dos son Son sus segundas nupcias Para los dos ¿No? Él estuvo casado Con la modelo Miranda Kerr Ajá Tiene un hijo de ocho años O hija Y ella Estuvo casada con Russell Brand Muy brevemente Y ella dijo que Nunca más se volvería a casar Pero dice que ya maduró Y que cuando se casó La primera vez Pues tenía veinticinco años Y que ahora tiene treinta y cuatro Entonces que ya No tiene tanta chamba Como solía tener Cuando estaba con Russell Ajá Porque tenían unas caritas Que emulaban a la black face Cuando se pintan los blancos Para parecer negros Por facciones un poco Toscas Toscas Y entonces pues ella dijo Yo lo que menos quería Era ofender a la comunidad Y etcétera Y retiró los zapatos El tema del black face Anda en boga Sí Porque hasta Gucci También sacó un suéter Que te tapaba O sea que te tapaba Como media cara Hasta la nariz Y tenía un espacio En los labios Y también todo negro Y la parte de los labios roja Y tuvieron que retirarla Porque también decía Que estaban ofendiendo Porque era la misma black face Y todo eso Ahí sí me parece Como un poco jalado De los pelos Es que mira Hay una como tendencia A que los zapatos tengan caritas Porque hay una marca Que se llama Kiara Ferrani Que yo tengo unos tenis Pero ella toda su moda Se basa en unos ojos Como tipo los ojos de Grecia Los ojos esos Para el mal de ojo Ah claro Entonces ella como que Toda su moda se basa así Entonces está el ojo azul Y las pestañas Pero ha puesto sus zapatos Entonces en un zapato El ojo está abierto Y el otro está cerrado Y está en boquita Y nariz O sea como que Ha jugado con eso Pero son plateados O sea no O de diferentes colores Pero Katy Perry Pues también ha de haber Querido hacer lo mismo Y voy a ponerle mis ojitos A los zapatos Y les puso boca Y pues ya los O sea Y de siete colores Pero los Los zapatos negros Eran sandalias y mocasines Los negros Pues lo ofendieron Uy El blackface Hay un libro Muy interesante Respecto a ese asunto Se le conoce como Minstrel Al 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 hecho de pintarse La cara de De negro Comportarse como negro Incluso tocar Este Canciones de negro A eso se le conoce Como Minstrel Este Minstrel Shows Este Hay un libro Respecto a eso Que se llama Love and Theft Bob Dylan tomó El título del libro Y le puso así A mi disco favorito De todos los tiempos Su disco Del 2001 Y es una Es una de las Es una de las cosas Más interesantes Este Que puede haber Dentro de la Dentro de la cultura Gringa Y dentro de la historia De los Estados Unidos Por ejemplo La primera vez La primera escena De la historia Del cine En la que Se oye El cine Es una escena De Minstrel Es Al Jolson Que era judío Con la cara Pintada de negro Se llama The Jazz Singer The Jazz Singer No confundirla Con la de Minil Diamond Este Son dos películas Distintas Pero Al Jolson Al Jolson Cantando una canción Que se llamaba Mami My Mami Aquí está Vamos a oír un cachito Este Eh Como les diré La película Es fantástica Este La Este La película De Jazz Singer Pero Pero Oigamos Un poco Al Jolson Cantando My Mami Ahí va Felipe Ah no Ya Perdón Soy tonto Es una Es una Es un gran cantante Al Jolson The Jazz Singer El cantante de jazz O el cantor de jazz Es el primer Metraje Comercial Con sonido Sincronizado Fue dirigido Por Alan Crossland Y estrenado El 6 de octubre De 1927 Esta película Tuvo dos versiones Posteriores La primera de Michael Curtis En 1952 Con Danny Thomas Y la segunda De Richard Fletcher En 1980 Con Neil Diamond En 1996 La película Fue considerada Cultural Histórica Y estéticamente Significativa Por la biblioteca Del congreso De Estados Unidos Y seleccionada Para su preservación En el National Film Registry Este Primera película Parcialmente Rodada Con sonido Y diálogos Sincronizados Que utilizó El sistema sonoro Vitafon Que suena como Vitacilina Para su teléfono Pero no Grabación de sonido Sobre un disco A partir de ese momento El cine cambia De manera radical Aunque se siguieron Produciendo películas Silentes Es decir Mudas Por directores Que opinaban Que el cine Que el cine Mudo Se bastaba A sí mismo Desde entonces Las comedias Musicales Se multiplicaron Vamos a ver Como anécdota Resalta El uso Del blackface En esta película Interprete blanco Con la cara Pintada de negro Y los labios Pintados en blanco O sin pintar Imagen icónica De este film Que interpretaban Música De raíces negras Para público blanco Durante el siglo Diecinueve Y parte del veinte Había público blanco Que disfrutaba Del jazz U otros estilos Con evidentes Raíces negras Que sin embargo No soportaba La idea De ver a un negro Real Sobre el escenario Por lo que empezaron A surgir Cantantes blancos Que pintaban Su rostro de negro Para interpretar Estos estilos Para el público blanco Sin comillas Ofender su sensibilidad Cerramos comillas Este La película Habla de un tipo Que quiere ser cantante Se apellida Rabinovitz Y se cambia el nombre Por Jack Robin Para convertirse En cantante De jazz Pero el asunto Es apasionante Y bueno Se supone Que es un discurso De odio Por supuesto Que a ningún Negro Le agrada Ver esa clase Vaya Memín Es el Blackface Por excelencia Digo claro Aquí simplemente La editorial Tomó Este Los Los cómics De blackface O las figuritas De blackface Que se hacían En los Estados Unidos Y esencialmente Las copió Porque Memín Es una copia De aquello ¿Te acuerdas Cuando hubo Timbres postales De Memín Que la gente Se quejó Pues sí Yo de repente Decía Me imagino Así Un cartero Que es viejito Y desde aquí De México Le mandan a alguien Una carta A Estados Unidos Y llega el viejito Este A recoger las cartas Que tiene que repartir Ese día Y pues a su abuelo Todavía le daban De latigazos Y a él Este A pesar de que ya Tenía cincuenta años Le sigan siendo Voy Porque es una manera Como de Como de sobajar A los negros Les decían ¿Qué pasó muchacho? Muchacho Así de Un güey De diecinueve años Este Ahora sí que el dueño De la casa Le decía Muchacho Así Más respeto Esa clase de cosas Entonces Me imaginaba yo Al viejito cartero Este hipotético negro Sacando una carta Para entregar Y de pronto Viendo a Memín Diciendo Oh no No Hemos vuelto Hemos vuelto A esa época Horrible Pero lo que sostiene El libro Love and Theft Es El libro No El disco Insisto Dylan agarra El El título Lo que pasa es que en ese libro En ese disco Dylan se roba todo Todo de todos lados Hasta el Hasta el título Es robado Pero El título lo dice todo Love and Theft Pero love Es la palabra clave Es decir Nos robamos su cultura Pero hay una cierta fascinación Con la cultura Si lo que sostiene El libro Es que Por supuesto Es que no es correcta Ni aplaudible La situación Pero Pero hay un El blanco Por más racista Que fuera No podía negar Que la música Del negro Era Fantástica Fantástica Superior Incluso En la mayoría De los casos Entonces El tema El tema Es apasionante Y El fin de semana Pasado Por ejemplo En Saturday Night Live El tema central Fue El Blackface Insisto El minstrel Es el espectáculo Que se da Con 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 La cara Pintada De negro Este O era Ya perdí el hilo Si Ah bueno Bueno Ah si Dos de los Dos de los Sketches Hablaban de eso Porque se descubrió Que Que hay algunos Políticos Importantes En los años Ochentas Cuando estudiaban En la universidad Se disfrazaron Uno de ellos Por ejemplo Se disfrazó De Michael Jackson Y Y por otro lado Bueno Hace poco Kellyanne Conway No No era Kellyanne Pues una guapota Este Que en uno de los debates Se agarró Con Donald Trump Ajá Eh Una Una periodista Bastante inteligente Dijo al aire En un programa Matutino Que Que si no era Un poco exagerado Haber castigado A alguien Por haber hecho eso En algún momento Y Se quedó Sin trabajo De por vida De por vida Este Y de pronto Lo piensas Y dices Estos güeyes Estarían realmente Pensando que estaban Insultando a alguien O simplemente Admiraban a Michael Jackson A Michael Jackson Y era la moda Claro ¿Qué es lo que está De moda ahorita La máxima figura? Pues me disfrazo De Michael Jackson En thriller ¿No? Y hay un fetichismo Con mi chamarra Claro Pero aquí podemos Tener esa conversación Y no pasa nada Claro Esto Cruzamos la frontera De Tijuana Y se acabó El programa Para siempre La tensión racial Ya es Totalmente distinta Es más elevada Sí hay muchos problemas No es gratuito Que todavía se siga diciendo Que todavía no se liberan Del todo Los negros Es decir Que hay mucho estereotipo Y que la ley Se aplica de manera O sea Que no es Es parcial Pues a ellos Les cargan más la mano Sí Sí pero los zapatos Ella los sacó En siete colores ¿Me entiendes? En dorado En negro En blanco No fue nada más Que lo sacó en negro ¿Verdad? Sacaron los zapatos negros O cafés Y tienen ojitos Y parecen blackface Y los tiene que retirar Del mercado Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Él es Al Jolson Mami Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Estas son Las balas de Margot El actor porno español Nacho Vidal Podría haber contraído El virus del SIDA La situación del actor español De 45 años Forzaría a cientos de actores De la industria A realizarse pruebas De enfermedad De transmisión sexual Estamos de regreso Dispara Margot Dispara Lo de Nacho Vidal ¿Qué pasó con Nacho Vidal? Pues que parece que tiene SIDA El virus En Barcelona Ya detuvieron Toda la industria pornográfica Al parecer O sea No sé cuántas actrices Es rumor todavía Todavía no está confirmado Le preguntaron Le preguntaron Que se había hecho Esta afirmación Y tal y tal Y él dijo Que no tenía nada que decir Y que se le hacía De muy mal gusto Ajá Pero pues Ponte a temblar Tenido que ver con él Pues se tienen que ir El niño polla Va a tener también Que irse ahí ¿Así se llama? Sí Jordi Lo he visto en entrevistas Es un chavito Como de 22 años Te cae re bien Y en su canal de YouTube Siempre sale su novia Sí tiene su novia Y todo No es Y es buen muchacho Y con su novia Se ayuntan ahí Para que la gente No 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 Su novia es una chava Como muy Muy tímida Muy católica No sé si sea católica Pero no tiene Vamos así como Cuerpo de porn star No tiene Ese es de los maderos De San Juan O sea El niño polla Es acá Pero no Es bien agradable Yo lo he visto En varias entrevistas Buen tipo Nacho Vidal O sea Si todas las mujeres Que han tenido que ver Con él Están asustadas Está asustada Toda España Está detenida ahorita En la industria porno Las señoras Las viejitas Que todavía creen En Francisco Franco Pues esas no Están asustadas Pero esas están podridas Pero del alma Este Secas Bola de viejas Reaccionarias Horrendas ¿Qué? No, no, no Ya ni han de ser vidas Fausto Wow, 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 wow ¿Cómo no? Francisco Franco Uno de los seres Más detestables De la historia Bueno, sí Estas viejitas Que creían Este Merecen por lo menos La cárcel Pues mira El problema no es ahorita Esas viejitas O sea, decir Franco Es abajito de decir Hitler O sea Sí No, no Basura humana Asesino de su propia gente No, no El problema no son las viejitas El problema es que hay generaciones Franquistas Claro De chavitos O sea Ah, sí Sí Que apoyan Que tuitean Que gracias a Franco Sí Casi llegó la luz Sí Casi el servicio telefónico Todo así Sí Franco es como Dios Así en el séptimo día descansó Y así te lo juro Hay chavitos Que tienen esa opinión Y es muy triste Hay quienes se apoyan Por ejemplo, el niño apoya No El niño apoya El niño apoya Pero en el escritorio te apoya Está en Estados Unidos Trabajando con Bracers.com Y está muy feliz ¿Y ese es español? Sí Ok Qué bonito Sí, un nuevo talento Estamos hablando de cosas Verdaderamente edificadas Sí, pero hizo el crossover Pero se quedó en España Sí Ahí luego llegó Exacto Exacto Un extraño Este Un extraño Así es, Joaquín Un extraño Un extraño Un extraño Cruza el Atlántico No sabemos de qué se trata Un extraño enemigo Ubicas la boligoba, Joaquín ¿Te acuerdas que la estirabas Mucho, mucho? Bueno, imagínate que la estiras Pero diez mil veces más ¿Te acuerdas del hombre elástico, Joaquín? Exacto ¿Te acuerdas del hombre elástico, Joaquín? ¿Por qué crees que la mujer invisible Tenía el poder de hacerse invisible? Porque si no hubiera podido morir Fausto Ponce Ay, Ben Affleck reveló No ¿Por qué colgó la capa? Ay, ¿por qué? Ay, una ton... No pudo... Borracho La verdad es que no le salió la película ¿Qué quería hacer? Eso fue lo que dijo en el show de Jimmy Kimmel Ajá El día de ayer Ajá Que te da a entender Que no le salió lo que quería No salió una película Que pudiera ser convincente O que pudiera ser taquillera O que le hiciera sentido Ajá ¿No? Entonces que pues Una vez que pasa esto Decide mejor que alguien más Tome la estafeta No solo de la dirección Sino también de la actuación Entonces pues ya Se retira No lo logró Hay algo que no le convenció Ahí la siguiente pregunta era Oye, pero tú y Matt Damon Escribieron un guión Y ganaron un Oscar Ajá ¿Por qué no lo escribiste tú? Y él te hubiera dicho Eh... Bah... Eh... Bueno, es que ese guión Nos lo robamos Ajá ¿Ah, sí? Ajá Ajá Hay fuertes rumores ¿Y cuándo han vuelto a escribir algo? Nunca Es cierto ¿Cuándo algo? ¿Cuándo algo? Dime Puede ser que simplemente lo hicieron una vez Puede ser Tengo mis dudas, Cáñiz ¿Estás de acuerdo? Sí, porque hubieran seguido O sea, actuando Pero o sea, juntos Somos muy buena Este... Mancuerna Ajá Vamos a escribir otra cosa, ¿no? Sí Algo para ti Ven, Affleck, que estás ahorita de capa caída Sí Vamos a escribirte algo Sí ¿No quieres, ya? Sí, pero ninguno de los dos O sea, ninguno Todavía dijeras Ah, mira, este salió menso Y el otro, más bien Este... Le dijo Bueno, está bien, fírmale Porque somos cuates No, ninguno de los dos ¿Y nadie ha salido a acusarlos? No No Ha de haber contrato ahí, ¿no? Probablemente Había un... O una lana así Sí, sí, tú escribiste el guión Pero toma Sí, una... Te damos una lana Claro Ah, pero sí, un contrato Para que no saliera diez años después De yo, sí, que no escribí Sí Sí, seguramente No me consta Pero hay rumores Y había un montaje Este... Acerca de ellos Hace... Digo... Cuando casi recién había salido la película Y eran dos mujeres interpretándolos a ellos Y de repente el guión les caía del cielo Literal Así de... ¡Ay! Caía el guión de Good Will Hunting Usualmente los directores Que... Y escritores Que tienen una obsesión O un gusto Por un personaje O por una historia Van hasta el final ¿Estás de acuerdo? Y cuando la... O sea... Y la dejan Si se les acaba el dinero O si el estudio los corre ¿No? Y él se bajó del barco antes O sea, a lo mejor Como dices tú A lo mejor Pues no tiene realmente el talento Mi Ben Affleck Para... Para escribir O... ¿De para actuar? Hubo otros... Hubo otros... Otras... También Bueno, pero por ejemplo Como dices Argo O sea... No, Argo está muy bien Argo está súper bien Y no, dirige muy bien No, sí, dirige muy bien No, sí, también la de la... La del robo de bancos Es buenísima Es buenísima Es buena Es una película muy buena Con John Hamm, ¿no? La primera Gone Baby Gone Es muy buena también Entonces... No sé si... Pero quién sabe qué pasó Sí, sí, pero escribiendo Siempre me ha llamado la atención Que no hayan vuelto a escribir Ahora, él no iba a escribir Batman Pero con la persona con la que trabajó Dice que no le funcionó ¿Quién sabe? A lo mejor hubo mucha presión O sea, el personaje Cuando se anunció Que él iba a ser Batman Pues hubo una presión horrible Sí Y en la Liga de la Justicia Y en Superman Pues... No le fue bien Es que aparte Batman venía de esta trilogía Entonces, o sea... También O sea, ya y luego sale este Que parece que se echó como Toda la canasta de tacos De tacos ahí La verdad, sí, sí Se veía complicado Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que es seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos de regreso El mexicano Checo Saúl Eh... Eh... Pues qué creen Que ayer saliendo de aquí Me fui al cinito Ah, sí Esto es para platicarles Mi experiencia Necesito fondear con esta Fabulosa canción Que no es la versión Que es la versión Este... Que es la versión Remix ¿Cómo no? Ajá Estoy escuchando Amante Bandido De un Best Of De Miguel Bosé Creo Ah, llamo esa canción A mí me gusta la versión original La verdad Esta... Esta está padre Porque está como dance Y aparte hizo nena También hay medio dance Fíjense que me fui a ver La boda de mi mejor amigo Ah Ustedes no sé si ya la vio En alguna ocasión La boda de mi mejor amigo Con Julian Roberts Si no la ha visto Le cuento más o menos Eh... En el caso de la mexicana Julia es una chica Que es una blogger Que es crítica de... Es una crítica gourmet Ajá Eh... Te das cuenta que es como famosona Porque está en un Restaurante como en Santa Fe Ajá Y todos los... Y todos los chefs Y los cocineros Están como muy pendientes De la opinión que ella vaya a tener Eh... Ella es como una chava muy fría Medio distante Como que todo el tiempo Está pensando en el trabajo Y recuerda que con un amigo suyo Quedó que a los 35 años Si no se habían casado Se iban a casar entre ellos dos Ajá En el momento que se está acordando Del amigo Dios en su gran sabiduría Hace que el amigo le llame Para decirle que en cuatro días Se va a casar con el... Con una mujer que acaba de conocer El amor de su vida y demás Y esta mujer en ese momento Se da cuenta Que está... Que ha estado enamorada Todos esos años del amigo Y va a detener a esa boda A toda costa Ajá Básicamente de eso va También Esta... Esta versión mexicana Que es dirigida por Celso García La adaptación es de Gabriel Ripstein Los actores son Ana Cerradilla Carlos Ferro Miguel Ángel Silvestre Y Natasha Dupeyron Eh... Realmente no era necesario Hacer un remake de una película Que ya estaba bien hecha Exacto Les prometo que... Que... Yo si traté de ir bien Hasta fui comidito Porque me voy a echar Una comida rico Y así ya llego Y no gasto en nachos Porque pues codo Ajá Y entonces la verdad Y entonces... Eh... Caray de verdad No hacía falta Que hicieran esta versión Pues no Eh... La historia se desarrolla en Chicago En la versión original La de Julia Roberts Y Cameron Díaz Oye y la escena de la... La escena de la... Que están cantando las... Este... Madrinas ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo la resolvieron? Esta canción Ah, es esta canción Ajá Cantan canciones de Daniela Romo Yo no te pido la luna Este... Amante bandido Ajá Y Cielo en tu mirada De Benny Son como las canciones centrales De acá Ajá No lo critico Porque a lo mejor Bueno, hay quien... Mira, yo en el cine Escuchaba que la gente Sí la estaba... Se divertía Ah Y qué bueno que la pasaron bien A lo mejor yo Soy más amarga López A mí no me gustó Porque siento que No hay necesidad de hacerla Si te vas a poner Al tú por tú Con Julia Roberts Tienes que ser De verdad la sociópata Que es Julia Roberts En esa película Acá Como que ayer Lo que entendí De la película Con Cameron Díaz Y con Julia Roberts Era como que Este Cameron Díaz Era Bugs Bunny Ajá Y Julia Roberts Era el Pato Lucas Ajá Y sin querer Todo le salía bien A Cameron Díaz O a Bugs Bunny Ajá O queriéndole salía Todo bien Ajá Acá de verdad Ana Cerradilla De pronto es así como Te cae mal No, parece que no lo está Haciendo a propósito O sea, como que no hay No tiene la suficiente Como malicia Como para que parezca Que sí es una villana ¿Me entiendes? Ajá Hasta que de pronto Pasa lo del email Que si usted la ve Y no Si usted no la ha visto Y la va a ver Va a ver lo del email Ya nada más les comento Lo del email Porque quien la ha visto Sabrá a qué cena me refiero Este Que dices Bueno, esto sí lo propicia Obviamente ella Lo demás, ¿no? Ajá Y entonces Natasha Bueno También yo siento que Que Ella no está buena Semiótica Sería ella La rubia es como por pureza Y es camarondillas Y entonces es así Y la otra es una diablilla Y como Como de cabello café Castaño Muy bonito Despeinadona Acá las dos tienen El mismo color de cabello Y de pronto Natasha Natasha es una mujer Muy hermosa De verdad Es una chava súper guapa Pero se ve muy joven ¿No? Como para estar como Es una chava que está en la universidad Y va a dejar la universidad Pero de pronto Tienen el mismo color de cabello Y hay unas tomas En las que parece la niña del aro O sea Tiene todo el pelo hacia el frente Y camina como Como el niño del aro Te lo juro que O sea No tiene Los de la fotografía O sea Carlos Ferro Cuando yo lo vi en los cortos Era Díjole De veras Se van a pelear por este vato Mejor por el amigo Que aunque fuera gay Pero el amigo guapísimo Es el de Velvet Ajá Pero va avanzando la película Y te das cuenta que Carlos Ferro O sea Si es un tipo guapo pues Pero como que de pronto A lo mejor la fotografía No fue la más exacta Sobre las canciones Yo no quiero opinar Porque al final Final del día Pues son canciones Que son parte de la cultura De aquí Y van a conectar aquí Porque nostalgia y demás Este Las otras La verdad es que son Canciones épicas Que cruzan la barrera Del tiempo De una forma espectacular Pero bueno Que no me voy a poner Con eso tampoco No pasa nada Pero No había necesidad de hacerla Pero mucha gente No vio la anterior Y entonces para ellos Se va a decir una novedad Este tema A gente que si La estaba disfrutando E insisto Yo no les voy a decir O sea El punto aquí No es terminar con la carrera De nadie Yo nada más lo que estoy diciendo Es que yo fui a verla A mí no me agradó Yo no conecté Porque yo vi la Yo de pronto Pues soy un naco Que me gustan las comedias románticas Porque me gusta Hugh Grant Y entonces luego veo también Otras comedias románticas Es como del noventa y siete La boda de mejor amigo Es del noventa y siete Pero fíjate Que tan mal está el planteamiento Que como dice Checo ¿No? En la película Original Julia Roberts y Cameron Díaz Contrastan con el pelo ¿No? Que simbólicamente Entre otras cosas Exacto Que simbólicamente Es muy importante En su manera de vestir Cameron Díaz es súper arregladita Y la otra es O sea es arreglada Pero En personalidad En el rol que juegan Y como aquí Por lo que platica Checo Pues está mal aterrizado De entrada Entonces Una comedia Que si quieres Muy ligera Muy simple Pero que funciona No Era estupenda La versión de la Estupenda Julia Roberts estaba Como nunca El personaje Era realmente Era realmente De hecho El Canija El problema que hubo En ese entonces El cabello O sea el cabello Fumaba Se criticaba que fumara Pero quitarle esa Digamos tener la esencia De esa película Supongo que no vas a hacer Una algo tan buena Una comedia tan buena Como la de Estados Unidos Por lo menos tratas De replicar la fórmula Y aquí al parecer No lo hacen exactamente igual Lo que pasa es que De verdad Pero no tiene esos puntos Hay niveles Hay niveles Perdón O sea no estoy diciendo Que lo hagan mal Pero como que siento Que si descuidaron Ciertas cosas O sea Cameron Díaz Es como muy carismática La otra O sea el Precisamente en 1997 La cuestión fue Que ella nunca había salido de mala Y aquí sale De mala Pero detestablemente mala Y pones a una Cameron Díaz Y ese fue todo el problema Dentro de la película Que lo que causó polémica Pues Que siempre la ves de buena Que brilla en la película Y que por más que ya hace La otra Es una con Sunshine Es una cosa maravillosa Entonces no le puede hacer nada Porque es maravillosa O sea la otra Hay una escena No tiene nada con que Te acuerdas de la escena Del karaoke Y entonces Acá O sea yo me acuerdo En la película Y como que En la original Sí en la original Y Julia Roberts Como que la empuja Y como que la hace Como que tenga que cantar Ajá fuerza Y acá más bien Quien la empuja Es el novio Pero como que la desprotege Así como que ahí la deja Y ya Bye Ahí nos vemos Aquí cante y así Y o sea Los puntos finos No están ahí O sea yo siento que hay cosas Que sí tendrán que haberse Cuidado un poquito más Y la verdad a mí A mí si no me gustó Allá usted vaya a verla Y si a usted le gusta Pues felicidades Esa es la reseña De Checo Sound De la boda De mi mejor amigo Con Ana Cerradilla Este Natacha Dupeirón Natacha Dupeirón Carlos Ferro Carlos Ferro Y Miguel Ángel Silveza Y un no muy gran elenco Regresamos a Dispara Margot Dispara a su segunda hora Terminamos la primera hora De Dispara Margot Dispara Comenzamos la segunda hora Después de un breve corte comercial No le cambien Dispara Margot Dispara dura Una hora más Aquí en MBS Radio O cámbienle Volverán Greyudos Volverán Regresamos En el entretenimiento Estamos contigo Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que es seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Comenzamos nuestra segunda hora De transmisiones De hoy Viernes 15 de febrero Del año 2019 Ya lo estoy diciendo bien siempre Ya no recibo aplausos De mis compañeros Bravo Bravo Nos acostumbramos a tu éxito Lo logró de nuevo No importa Exacto Lo he hecho de nuevo Eh bienvenidos a esta segunda hora Dispara Margot Dispara Damas y caballeros El papito Fausto Ponce ¿Cómo están? Buenos días La guapísima Fantástica Inteligentísima Claudia Silva ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo están? El mexicano Checo Sound ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Yo me llamo Sergio Zurita Bienvenidos a la segunda hora De Dispara Margot Dispara ¿De qué vamos a hablar En esta segunda hora Checo Sound? Ay les voy a platicar yo De Ryan Adams Que trae un Problemón Que no saben ustedes Y si saben ustedes Pues les voy a decir Bien Porque lo han visto mal Muy bien Yo me llamo Sergio Zurita Ya dije ¿Verdad? Che Esto es Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Ya dije ¿Verdad? Ya Muy bien Como hace rato estábamos hablando Del libro Love and Theft Del que Bob Dylan sacó El título de su disco Love and Theft Aquí va del disco Love and Theft Esta canción que se llama Po Boy Que pues podría ser Niño pobre Pero también hay un sándwich En Nueva Orleans Que se le conoce como Po Boy sándwich Así sándwich de niño pobre ¿Y qué trae? Pues esencialmente Lo que quieras Es como una Es básicamente una torta Aquí también Pero fantástica Aquí también hay el bro ¿Poboy? Una torta de niño pobre ¿Se les conoce como Torta de niño pobre en serio? Pues sí También aquí hay Bueno a mí me ha tocado ver Pero matan niños pobres Y se los comen Pues ahí está completo Hay una de niño pobre No no pero si hay Torta de niño pobre La cubana y la de niño pobre ¿Ah sí? No hay suertu got ¿Y el niño ha vuelto? La cubana es la de niño pobre No 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 Hay cubana y de niño pobre También hay Sí señor Bueno pues eso es totalmente Nueva Orleans Bueno Pues la cubana es la cubana Pues es Supongo que cubana Sí sí Pues a fin de cuentas Es el Caribe mi faus Sí sí Nueva Orleans Yo soy checo Perdóname checo El checo Pues sí pero Y la torta de niño pobre Que lleva No pues todo lo del mundo Todo lo del puesto Sí ¿En dónde hay? Pues en la Guardia yo vi uno Este En la Guardia Guerrero Sí que bueno Atrás del Viana Hay unas tortas Que son gigantescas Y que no se las sacaba nadie Quien se las sacaba felicidades Porque te lo juro que Me da una de queso Y casi te ponen así El queso Oaxaca Así gigante No no man O sea yo me comí Como un cuarto de torta Y yo quería morir Sí Ay no Y trago yo como había de ver Bueno pues él es Bob Dylan Haciéndole un guiñito Al Jolson La canción se llama Po' Boy El O' Key Bob Dylan Po' Boy De su disco La Van Theft Augusto Ponce Oigan Fíjense que Se armó un Una polémica importante Con respecto a la siguiente Entrega del Oscar ¿Otra? Pues mira Siguen lo que habíamos Platicado En la semana Resulta que Para poner a la gente En contexto por si no lo saben Resulta que La academia anunció Que había cuatro categorías Que se iban a entregar Durante el corte comercial ¿No? Y no durante la transmisión Digamos que Que uno está viendo en televisión Ajá La idea es que Las iban a pasar Durante la transmisión Pero editadas Como en un clip ¿Por qué? Porque no querían que durara Más de tres horas Ajá La entrega Y esto Pues generó una gran indignación O sea Guillermo del Toro Spike Lee Muchos cineastas No es el clown Exactamente No bueno No es el clown Que ya sabes que cuando se enoja es perro Demián Chassel también Mártir Scorsese Tarantino Todos empezaron a decir Oye ¿Cómo? ¿No? Y Guillermo del Toro dijo A ver espérense Pues uno de los premios Que habían quitado No quitado No lo quitaran Nada más lo iban a dar Durante los comerciales Era fotografía Y edición Y dijo el bueno Pues que más cinematográfico Que la edición Y la fotografía Claro O sea lo demás Como la música Y todo Son elementos extras Que ayudan a la historia Pero pues el alma del cine Pues es esto Edición también Edición Fotografía Maquillaje Y peinado Y una de cortos Cortometraje de ficción En español En inglés es live action Pero sí sería cortometraje de ficción Sí, sí, sí La academia respondió Y dijo No, no, no Todo es un malentendido No estamos haciéndolo Porque minimicemos Estas categorías O sea todos lo platicamos ¿No? Y como las áreas encargadas Dijeron Vamos a Nosotros O sea este premio Lo entregamos Durante la pausa comercial ¿No? Como diciendo Pues nos sacrificamos Y seremos los primeros Y el año que viene Van a rotar Y va a haber otras categorías Que entregarán Durante pausas comerciales Dice la academia Así las vamos a pasar O sea no estamos sacándolas Se van a entregar Arriba del escenario ¿No? Solamente en la transmisión Pues va a ocurrir Dentro del corte comercial Para poder hacer Un Una versión Un montaje Una edición más chiquita Para que no nos dure Tres horas y media La ceremonia En fin Esto Me parece interesante ¿Por qué? Porque están acotando Los tiempos Y están Están trabajando En hacer una experiencia Para la gente ¿No? Más Más moderna Entre comillas Es decir Pues tú Estás en redes sociales Al mismo tipo Que estás viendo La transmisión ¿No? Ya cambió la dinámica Ya no es lo mismo Además cada año Ve menos gente En las entregas de premios Entonces Creo que está bien Que hagan estos intentos Si me parece Que fotografía Y edición En un principio Haberlas puesto En los comerciales Creo que sí es Es grave Pero bueno Alguna tenía que ser Rafa Sarmiento Puso un tweet Muy interesante Dice Ok Puedes O sea Si quitas Maquillaje y peinados Hay cine Exacto Si quitas ¿Cuál era la otra? El corto de ficción Bueno El corto de ficción La obvió Pero decía Si quitas No sé qué Hay cine Por eso dudé De lo de Edición De lo de edición Pero decía Pero si quitas fotografía No hay cine No pues no Pues cómo Eh Y no es una entrega De premios Claro Entonces ¿Por qué no quitan Uno de los Dieciocho montajes Que hacen así de Y disfruten La magia Del cine Y sale John Wayne Riendose Y luego Junto este El idiota de Wakanda Este Haciendo el símbolo De Wakanda Y luego este Jacaranda al faro En no empujen Este Y luego el príncipe De la canción En perdóname todo Con una mujer Que tuvo el mal gusto De casarse Con Marcelo Ebrard ¿Cómo se llama? Mariana Prats Que estómago Mariana Que estómago Este Por eso luego chupaba Mira El Grammy Te acuerdas de un Grammy De una De un De un momento Que estaba grabado Y me decía Mi hermano Y la desaparecieron Sí Pero pues sí Para darle un beso A Marcelo Yo tendría que estar Inconsciente Básicamente Como bien Cosby Así Señor Cosby Deme de lo que usted Le daba a las señoras Esos clips Yo creo que los meten Como para darle Identidad O sea Para que tengas La nostalgia del cine viejo Y le de identidad Al nuevo Y demás Sí Pero la verdad Pero hay dieciocho Pero hay musicales Que sí podrían quitar Todos los musicales Todos ¿Por qué Por qué Este ¿Por qué no El discurso Del presidente De la academia Que siempre es un viejito Bueno Ahora es una mujer Ahora es mujer Por supuesto Y negra Por supuesto Que va a salir diciendo En los últimos años Hemos vivido ¿Por qué estoy hablando Como Giovanni? No sé En los últimos años Que saliera Giovanni Que saliera Giovanni Exacto He vuelto He vuelto perras Giovanni está conduciendo Exacto Pero números musicales Ya no hay más Que los que están nominados Las canciones Ya no hay número Que a mí me gustaba Del tap Ya no hay Eso ya lo he quitado Pero Pero Pueden quitar otras 18 cosas Es una entrega de premios ¿Por qué no quitamos Estos premios? Porque son premios Nada más No sé O sea Los hacen chiquitos En lugar que dure el segmento Este 5 minutos Pues lo acortan Para que te dure En 30 segundos Ya te enseñaron Quien ganó Y ya no alargaste La ceremonia Pero da la impresión De una mala organización Y da la impresión Como de que no saben Ni a dónde va La idea es acortar La idea es que Como que quede Como en unas 2 horas Que sea ágil Y da la impresión Como que no tienen Bendita idea ¿No será que lo hicieron Con fotografía y edición A propósito Es decir Si tú pones otro premio Como algún premio Algún premio técnico Como de sonido Efectos especiales O vestuario A lo mejor Si pensarías Claro Los están minimizando Entonces dijeron A ver esto es Los más importantes Aparte Cuarón está en uno de ellos Lo estamos minimizando Pero bueno A ver cómo sale Hay un problema aquí Que va a ser Seguramente vamos a ver Una ceremonia de entrega Políticamente correctísima Quizá con mucho discurso Puede ser uno Totalmente Sin conductor Pues sin conductor Y a ver Qué hacen para entretener Mira los Grammy Les funcionó muy bien Dieron 2 horas antes De la entrega Ya sabías Quién había ganado Prácticamente todo Si Y puede No sé Yo disfruté Los números musicales Y Alicia Sí Alicia Disfruté muy bien Su conducción Y sí parecía Que me estaba invitando A su casa Con sus cuates A una tertulia A una tocada Ajá La verdad Creo que quedó muy bien Entonces Pues espero que En los Oscars Hagan algo similar O O encuentran una manera Distinta de presentar Ay no sé ¿Qué si está? ¿Cómo va a estar el área? Yo espero que Roma Yo espero No hombre No bueno Yo espero que Roma Roma arrase Y ya Por cierto Ayer Antes de mandar a corte Felipe Gilgamesh El gran columnista Bueno no fue ayer Lo que pasa es que lo leí ayer Pero En una de sus culornas De esta semana Dice Gilga Está cansado De En cada Reunión A comer El tema siempre es Roma Dice Y hay un montón de gente A la que Roma Le parece No le parece la gran cosa Dice Yo opino que es esa costumbre mexicana De la envidia Y de darle en la torre a todo Dice Se trata Dice Gilgamesh Dice Se trata de una obra mayor Y dijo Roma Es una de las cinco mejores películas De la historia de México Así no más Y Creo que tiene razón Vamos a un corte Regresamos a dispara A vergonz para a través de MBS Radio Claudia Silva No cree que tiene razón Me hace que es mucho para Es una Para Obra maestra Se nos olviden otras cosas Es una obra maestra Regresamos a dispara A vergonz para a través de MBS Radio No Claudia Aparte Es muy buena No no ya no ve a Samausan La teoría de conspiración No aplica Vamos a un corte Dispara Margot Dispara MBS Radio Volvió Margot Estas son Las balas de Margot Chumel Torres lanzará Un libro infantil Con historias de personas Que han llegado al éxito A pesar de las adversidades Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Quisiera que recibamos Con un fuerte aplauso Damas y caballeros A nuestro invitado Del día de hoy Actualmente triunfa En la obra que sale mal Es una obra que realmente Sale bien Damas y caballeros Una leyenda de la comedia Y de la comedia musical Y de los escenarios En México El Juana Muchas gracias por la invitación Mi querido Juana ¿Cómo andan? Bueno Dile a la gente ¿Cuál es tu nombre verdadero? Mi nombre Mi nombre verdadero es José Luis Rodríguez Pero pues ya llevo Cuarenta y tantos años Con el chistecito De Ay el Puma Mi apodo es Juana Por Guanajuato Porque soy de Celaya, Guanajuato Ok Por eso es Exacto No tenía la menor idea Si fue un accidentazo Ahí de De un coreógrafo Que no hablaba nada de español Y me preguntó Cómo me llamaba Ajá Y al mismo tiempo Un amigo me preguntó De dónde era Entonces le contesté Al amigo de Celaya, Guanajuato Ajá Entonces otro pensó Que era Mi nombre era Guanajuato Y de ahí se me quedó Oh, Guanajuato Come on No, no es Bueno Oye Ahorita que dije esto No exagero Me parece que Me parece que Me parece que eres un Me parece que eres un grande O sea Muchas gracias O sea Realmente Con poca gente Me he reído tanto En el escenario Y Vaya Vaya ¿Qué te puedo yo decir? Para que no parezca Programa de cebollazo Platiquemos De la obra Que sale mal Yo me sé La siguiente historia Estaba J.J. Abrams Este Dirigiendo Alguna Estaba dirigiendo El episodio La primera Que dirigió ¿No? De Star Wars El 7 Me parece El 7 Episodio 7 En las afueras De Londres No tenía nada mejor Que hacer Y se metió A ver esta obra Ajá Y dijo Órale Y la compró La compró La compró Y la llevó A Broadway Exactamente Y esa es la historia Y esa es la historia De la obra Allá Este La montan acá Y Tengo que decirte Que no la he visto Pero también Tengo que decirte Que no ha sido Por falta de ganas ¿Eh? Dos veces estaba agotado Sí Y una tercera vez Fue ya así De Dios no me quiere Daban función No me acuerdo Cómo estuvo la cosa Pero justo Ese fin de semana No daban función Y el día Y a la siguiente El fin de semana Sí Una vez en el helénico Tocó lo de la semana De festival de clown En el helénico Exacto Y justo hubo un domingo Ajá Que no dimos Ajá Tocó justo ese domingo Sí No No sí Ya me acordé De lo del festival de clown Desde entonces Odio a todos los clowns Quiero matarlos a todos Y empezaré poco a poco Pero Pero No la he visto Sí Yo creo que es el más grande éxito Del helénico En Muchísimo tiempo Y mira que el helénico Tiene un público muy fiel Llenan el teatro Muy particular Pero De hecho para nosotros Bueno ahorita ya se cambiaron Pero Por lo pronto hablemos de Pero Pero ahí les fue Fantástico Sí increíble La verdad es que fue un fenómeno Que Yo en lo personal no esperaba O sea yo he trabajado en Ya varias obras Y la verdad es que No esperábamos el éxito Que tuvo esta temporada La primera que estuvo Irene Azuela Sí Que fue Es el único La única actriz que se ha Cambiado ahorita En la segunda temporada Estuvo Claudia Álvarez Ajá Y ahorita estamos estrenando Una tercera temporada En el CCT2 En el Centro Cultural Teatro Centro Cultural Teatro 2 Sí Están en Chapultepec y Guautemo Sí los que eran los Telmex Exactamente Sí Ahí estrenamos una tercera temporada Apenas hace como dos semanas Con Majo Pérez Ah muy bien Ahora Que está maravillosa Ajá Y la verdad Tengo que confesar Que yo era uno Como de los que tenía Miedito de Híjoles que el teatro Es como de mil doscientas personas Y el helénico era Bueno es de cuatrocientos cincuenta Cuatrocientos cincuenta Por ahí Dije Híjole nos vamos a ver muy vacíos Tiene que aforar a lo mejor Algunas butacas El fin de semana No aforaron Y tuvieron que abrir Como cinco filas más Que habían dejado Hasta el final Porque está A reventar el teatro Para quien no sepa Que es aforar Es decir Escondemos las butacas Escondemos la parte de atrás Ponemos una cortinita Para que no se vea vacío Sí exactamente Y no Están llenas Y afortunadamente Lleno Todo el fin de semana Estuvo lleno Entonces este Pues sí ha sido un fenómeno Nos sorprendió a todos A mí me ha sorprendido La reacción del público Que ha regresado Como cinco o seis veces Con familia Con amigos Como dices La primera temporada Estuvo sold out O sea había Que comprar boletos Como con dos semanas De participación Sí De verdad Porque no cabía nadie Fíjate que Yo la verdad Por confiadote Y mira que soy Bastante aprensivo Pero sí quería yo Comprar los boletos Siempre Yo siempre llego Con los boletos Ya comprados A todos Al cine Así de La película Que no quiere ver nadie Yo llego con los boletos Ya comprados Pero sí era así Como de bueno Dos o tres días antes Y ya Claro No es Broadway Pensando No no salían unas manos Así En la página del helénico Salían dos dedos Dos dedos Este Dos dedos Índices Este Que estaban Paralelos Paralelos uno al otro Y luego se iban Separando así Y luego se hacían uno Para cada lado Y me hacían así Como diciendo Como diciendo Ya no hay Vaya las taquillas De los lados Exacto Como indicando Uno hacia un lado Exactamente Vaya si esta A ver si acá hay boletos Exactamente Ninguna de las dos Tenía Ninguna de las dos Tampoco Él es el guana Oye En una Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de BBC Radio Está aquí José Luis Rodríguez El guana Para hablar de De la obra que sale mal Regresamos a Dispara Margot Dispara a BBC Radio Estas son Las balas de Margot Diego Boneta Será un superhéroe latino El actor participará En la serie de televisión El Gato Negro Basada en el cómic De Richard Domínguez Estamos de regreso En Dispara Margot Dispara Está aquí José Luis Rodríguez El guana Presente Una leyenda De los escenarios mexicanos ¿Has hecho cine? No Fíjate que no No he hecho cine todavía Esa clase de cosas Este Si las lamento Porque Hay ciertos actores De varias generaciones Que hicieron muy poquito cine O no hicieron cine Entonces Todo lo sabes Nada más De lo que te platican Entonces Si exacto Cuando yo tenga Noventa y nueve años Y todavía esté perfecto Que es mi plan Le voy a decir A la gente Hay un actor Tú también todavía Vas a vivir Vas a estar mejor Ya no trabaja Pero es el guana Y era una riata Así en ¿Cómo se llamaba la obra esta? En Bule Bule Había una rutina Del guana Hijo Había una rutina del guana En Bule Bule Que se ponía a cantar Y el micrófono se le bajaba Todo el tiempo Todo el tiempo batallando Contado Contado no es tan chistoso Pero era un humor físico O sea Nieto dirá Es como vos terquito Y de repente No sé No lo puedo Vaya Insisto Contado no es No es tan chistoso Pero bueno Espero que Espero que quede registrado De esa manera Lo que haces En algún momento Oye pero Billy Robson Es productor de esta obra Sí Billy Robson La mejor tejada Para hacer cine después Escucha Billy Escucha Escucha La voz de tu conciencia Sí yo la verdad Es que estoy fascinado Con el equipo Que se armó Tanto de producción Como de actores De equipo técnico Ha sido Es un elenco maravilloso Y pues sí efectivamente Entró Billy Todos creo que En algún momento De su vida Es hacer cine Es como una Como una meta Y no No me ha tocado todavía Sigo ahí en castings Este He hecho un poquito de tele Nada más Pero lo mío Lo mío Es el teatro Pues sí Oye Y Digo No sé No sé si se pueda contar Mucho De 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 qué se trata La obra que sale mal La obra que sale mal Digamos que es como una obra Dentro de una obra Porque todos tenemos Dos personajes La obra que sale mal Cuenta la historia De un grupo de actores Un poco amateur Que es la agrupación Agrupación dramática De la Universidad Tecnológica De Tlalpan Ay ya Empezando por ahí Este grupo Está presentando Una obra De misterio Que se llama Asesinato en la mansión Haversham Que es una obra de misterio Tipo Agatha Christie Hace súper intensa Entonces Están súper orgullosos De eso Lo que no Lo que no este Con lo que no contaba Chris Que es el director De la obra Que lo hace Artus Chávez Que lo hace maravilloso Es que todo mundo Tiene sus issues Mi personaje por ejemplo Es la primera vez Que va a hacer teatro Enfrente del público Él todo el tiempo Ensayado maravillosamente Sin público En el teatro Entonces En el primer momento En el que Entro a escena Y volteo a ver Y veo la sala llena Es así como de ¿Qué está pasando? No hay muchísima gente Pero a mi personaje Le encanta Entonces empieza como A disfrutar De repente rompe La cuarta pared Para saludar Hay otros personajes Que no se saben Las líneas Y las tienen apuntadas En la palma de la mano Y cuando les toca leerlas La leen mal Hay otro personaje Que es como Pues es la parte técnica Que son dos técnicos Que están armando La escenografía Este Pero todo Gracias a ellos La obra empieza a salir Pésimo Desde el primer Desde el minuto uno Todo empieza a salir mal Todo Diálogos Textos Se noquean A algunos actores Este Se caen cosas Pero la La consigna de Chris Es contar la historia Del asesinato Hasta el último momento O sea Contar la historia De principio a fin Pase lo que pase Entonces Entre Entre más serio Trabaje la comedia Este es muchísimo Más chistoso Y si O sea La gente Se muere De la risa Escuchamos carcajadas Hemos hecho pausas Gigantescas Para continuar Con el texto Porque La gente Se sigue riendo O sea Es un fenómeno Ha sido una maravilla Trabajar en la obra Me contaron No me lo cuentes Cuentes Pero Me contaron Que hay una escena De un loop O sea Que la riegan O sea No Así no era imbécil Y se exhalen Y otra vez Siguen haciendo la escena Y es así de Esperemos que ahorita Si nos de el pie Y vuelve a dar el pie mal Entonces tienen que regresar Al mismo pie Y hacen ese loop Y es Pero Es bono Y otra Y otra O sea Este Y la gente siempre Le empieza a agarrar Como al tercero Y dicen ¿Qué pasó? Ya habíamos vivido esto Como que ya había pasado Y se siguen riendo Es Es una serie de situaciones Maravillosa Es una obra Que sale perfectamente mal Todo Todo Desde el principio A fin Sale Sale Perfectamente mal Oye El piso Digo A lo mejor A lo mejor No tiene nada que ver Con la obra Pero El piso En el helénico Ahora Ya se pasaron Al centro cultural Telmex 1 Que era De bueno Centro cultural Dos Centro cultural 2 Que eran los telmex Los telmex Este Ahora están ahí Pero en el helénico El piso Que usaban en la obra Ajá Estaba sumamente maltratado Tiene que ver Como con los fregadazos Que se dan Y así Sí Lo que pasa es que Si lo ves al principio Nosotros lo vimos en previos Y veías y dices Wow Que bonita Esta es la escenografía Y ahorita ya caminas por el piso Pues se le trata de darle mantenimiento Pero por todo lo que pasa alrededor Ajá Es por lo que se está dañando Sí Pero Digo aún así Siempre se le da mantenimiento No Claro Y todo Pero si es Ves todos los trancazos que hay en el piso Manchas de De sangre Manchas de Vidrio Mancha de De todo Ajá Estamos de viernes a domingo Viernes a las ocho y media Los sábados a las cinco y a las ocho y media Y los domingos a la una y a las seis de la tarde Y bueno cabe mencionar que la obra es para toda la familia No hay Es humor totalmente blanco No hay albures No hay malas palabras O sea Es humor blanco Hay Hemos tenido niños de cuatro o cinco años Que están de principio a fin riéndose con nosotros Es maravillosa Muy bien La obra que sale mal José Luis Rodríguez El Guana Un honor tenerte aquí En serio No, muchísimas gracias En serio Te he visto Te he visto hasta en cosas En las que todo lo demás está mal Pero estaba el Guana En serio En serio No voy a decir cuál Porque Qué tal que es tu amigo el productor O algo así Pero No es mi amigo Pero ya se ve Que te refieres Sí Sí, ya se ve No, sé mi amigo Pero Era una cosa Era una cosa Como Que planteaba Como una especie Como de decadencia Eras como una especie De marqués de Sade Exacto, sí Ahí decías No, no digamos títulos Para no entender No estaba todo mal Pero el Guana Se rescataba la obra Así brutalmente Todos hemos tenido Un trabajo así Por supuesto La obra que sale mal De viernes a domingo En el Centro Cultural Teatro Dos Teatro Dos Exactamente No se la pierdan Gracias, Guana Gracias a ustedes Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de BB Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Estamos escuchando Los cedros del Líbano The Cedars of Lebanon Del disco No Line on the Horizon De YouTube Hay una película Que se llama Capernaum Que está nominada Como película de Como mejor película extranjera Extranjera, sí Para estos Óscares La vi ayer Ah, en serio Sí, ya está estrenada En México La vi en el cine Normal Me parece Todas las películas Que he visto Como mejor Nominadas a mejor Película extranjera Me han gustado Las tres muchísimo Ya está Shoplifters Me parece también La alemana ¿Ya la viste? La alemana La estrenan hoy Ah, esa tengo Muchísimas ganas También se ve fantástica Pero bueno Esta es una película Libanesa Ocurre en las calles De Beirut Y hay Es un niño Que tiene 12 años O eso creemos Se llama Zain Empieza la película Está el niño Prácticamente desnudo Y lo está examinando Un doctor Y el doctor Le está examinando La boca Con una bate lenguas Y dice Lo más probable Es que el niño Tenga 12 años Más o menos Porque ya tiene Los dientes O sea, ya no tiene Dientes de leche Ya le salieron Los dientes Que le van a durar Toda la vida Y la metáfora De que ya le salieron Los dientes Es padrísima Porque La historia Es la siguiente Este El niño Que además Es precioso Es un niño Guapísimo Parece como Como Matt Dillon Pero en niño O como James Dean Pero en niño Se llama Zain Y también el actor Se llama Zain algo No importa Estaba en este momento Al Rafa ¿Zain qué? Al Rafa Bueno Ese Zain Pero bueno Zain vive Con su familia Y su familia Vive en un departamentucho Horroroso El papá se dedica A beber y fumar La mamá Este Esencialmente Sirve para tener hijos Y viven hacinados Son muchos Y bueno En una de las Primeras escenas Están los padres Fornicando Y lo único Que los divide De los niños Es una sábana Y los niños Ni siquiera se asustan Ya nada más Hacen así Y se dan la vuelta Así como Les dan la espalda Como para mitigar El ruido Y Zain parece estar Enojado Permanentemente De pronto Va a la tienda Y Parece la Ciudad de México Además Este En partes muy Fregadas De la Ciudad de México Va a la tienda Y el tendero Que debe tener Treinta años Treinta y tantos Le dice Mándale este regaliz Y estos fideos A tu hermana Este Zain Y Zain No, nada más No le dice nada Agarra Y tres pasos después Tira en un bote de basura Con mucha ira El regaliz Estos niños Aportan a su casa Vendiendo jugos En la calle Este Lleve, lleve Este Él y su hermanita Su hermanita Tiene once años Él se cree Que tiene doce Porque nunca Le sacaron documentos Los padres Y De pronto La niña Empieza a menstruar Y él está muy preocupado Y le dice La lleva como un baño público Y le dice Límpiate Se quita la camiseta Zain Y le dice Ponte esto entre las piernas Ponte esto entre las piernas No se pueden dar cuenta De que eso te pasó Porque Porque te van a vender Con este güey Estoy seguro De que te van a vender Es decir Venderla Con el de la tienda Con el tender La van a casar Con el tender Este Y Zain De hecho la película empieza Y Zain está Siendo juzgado Y el juez le pregunta ¿Sabes por qué estás siendo juzgado? Sí Porque maté a un hijo de Ok Este Ay que triste Y Ocurren una serie de tragedias Zain acaba trabajando en una feria Y en la feria conoce a una mujer Y la mujer Es una negra refugiada O sea De repente Están bien fregados Pero los sirios Están diecisiete veces más fregados Y quieren vivir ahí Y esta mujer negra Que trabaja Este Haciendo la limpieza en la feria Tiene un hijo Chiquito Y se lo dejan cargado a Zain Todos los días Y Zain Lo ves cambiándole los pañales al niño Cuidándolo Dándole de comer De pronto a esta mujer La agarran Este Y es ilegal Ay La meten al bote Y Zain Se hace Te tiene que hacer cuidado del niño Ay pobre niño Ser cargo del niño Este La película además de ser conmovedora Y extraordinaria El mensaje Bueno Odio utilizar la palabra mensaje Más bien Te das cuenta de que El único adulto En toda la película Es el El único adulto de Beirut Es Zain Todos los adultos Son una bola de idiotas Que nada más tienen hijos A lo idiota Y luego no saben Qué hacer con ellos O son unos corruptos O son unos imbéciles Hay un tipo que trabaja Como en un puesto Como de tepito Que le quiere comprar A su hijo A la negra A la siria Se lo quiere comprar Abiertamente Y dice Lo voy a dejar con una familia No sé qué Pero lo vas a dejar Con una familia O vas a vender O vas a vender sus riñones No sabemos Pero Zain Nunca Baja La guardia Es Es de un valor Y tiene un sentido De la justicia Y de lo correcto Y de lo que hay que hacer Que es así de Es Es Hijo Es Qué película Qué cosa Que no se la vayan a perder Es Absolutamente inspiradora Porque Lo último que sientes Por el niño Ahorita Te das cuenta Que me estoy conmoviendo Pero lo último Que tú sientes Por ese niño Es lástima Porque él no siente Lástima por sí mismo Jamás Él Hará lo que tenga que hacer Cuando no hay mamá Va y se Va Está un bebé ahí Le roba la mamila O sea Le roba la mamila Para llevarle a dar de comer Al niño Es su responsabilidad Se hace responsable Cosa De la cual Ya nadie se hace responsable De repente Piensas en ninis Que van a recibir Ya es Tres mil baritos Al mes Y dices Claro Eso estamos generando Una bola de En fin Sí Los papás son Asquerosos Este Hay una escena En la que Zain Pone en su lugar A su mamá Porque aparte Obviamente Zain Tiene boca de carretonero O sea Habla con puras groserías Pero Insisto Su sentido De la justicia Y de lo correcto Es Admirable El niño Es un hallazgo Además De decir ¿Cómo O sea ¿Cómo encontraron Ese niño? O sea Con esa cara Maravillosa Que actúa Además Que te dice Todo con la mirada Y el bebé El bebé También parece que actúa Es un negrito Este Gordito Simpatiquísimo Pero No sé Hay ciertas escenas Que no sé Cómo Cómo lograron ¿Me entiendes? El niño es un bebito Y de repente Zain se roba Se roba la leche Se la da Y el niño La prueba No le sabe Igual que la de su mamá Porque vemos escenas De la mamá Sacándose la leche Con los aparatos estos Se la deja Y le tienes que dar Una mamila a tal hora Una mamila a tal hora Están aburridos Zain se las ingenia Para que vean televisión No les digo Cómo Alguien que no se le cierra La vida No No Pero no solo eso Insisto Un ser Un ser Con un sentido De la responsabilidad Y tiene 12 años O Eso queremos Porque insisto Los padres Ni siquiera Se tomaron el tiempo De ir a registrarlo No existe Ok No existe Este Ante la sociedad Pero Su Su enojo Perfectamente dirigido Hacia quienes Se lo merecen Además Es El niño es El niño es Trae un pantalón Con el logo Del Capitán América Es un superhéroe Ese Es el Capitán América ¿Me entiendes? O sea Si Es un superhéroe Si Simbólicamente Si Si Lo es Lo es O sea Que Que película Capernaum Se llama Capernaum Era un Es un lugar Que aparece en la Biblia Este Pero La película Insisto Está nominada Como mejor película Extranjera Este año Para los Oscars Competirá con Roma Con Shoplifters Que no me acuerdo Como le pusieron Este Y Todas han estado Buenísimas La La alemana Este ¿Cómo se llama? Don't look back Creo ¿No? No mires atrás No La película alemana Nominada al Oscar Este año Chequiz Creo que están mejor Las películas Extranjeras Todas Que las Que están en las Categorias Guerra fría Guerra fría Guerra fría Pues sí Se estrenó Ollo ayer Es polaca Es la polaca Hay una alemana Que es el director De la vida de los otros Ah ¿En serio? Sí, es la que quiero ver Estoy confundido Perdón Que creo que se llama No mires atrás O no voltees Never look away Sí, en efecto Nunca te hagas No voltees No voltees No voltees Cuidado Sí, dice Habiendo crecido En la Alemania Nazi Y luego En tres De no ocupada Por los soviéticos Por los soviéticos El estudiante De arte Kurt Tiene una vida Horrible No necesito leer Lo demás Para saber que tiene Una vida horrible Felipe Rico Estuvo en la producción ¿Tenemos tiempo Felipe? Sí, ¿Verdad? Felipe estuvo Estuvo en la producción El señor Mario Ontiveros Sales, la tía Veros En los controles Itzel, gracias Estuvo en las asistencias médicas El día de hoy Itzel, gracias Gracias Claudia Silva Besos a todos Excelente fin de semana Gracias Fausto Ponce Gracias, un saludo a todos Gracias Checo Sound El día de mañana Yo tengo un programa A las ocho de la noche Que se llama A-Trak Va a ser en vivo Y va a ser de canciones de boda Les espero Por eso bonito Adiós Muy bien Yo me llamo Sergio Zurita Esto fue Dispara Margot Dispara Nos oímos el lunes Quédense con la gran Pamela Cerdeira Y gritemos que ya es viernes Y ya Gracias Ahora en un tórax Vive alojada La bala que Bargot Disparó Nos oímos La próxima semana Si un proyectil de plata No me traspasa el corazón 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 No me traspasa el corazón